Miré tu foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy, como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a salir bien Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser Y como no, si eres mi todo Y como no Y te extraño cada día, cada tarde y todos los días La noche buena se vuelve más fría Y en abril cae en todas las flores Y siento que me hablas cada día con mil canciones Hoy, como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Lloré porque tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser Y como no Y como no Serás mi todo Y como no Miro al cielo y acabas Y tus frutas que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas En la tarde ¿Para qué? Para saludarme Confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla Y la guerra en el mar Rompe cada esquina de mi ser Y como no Serás mi todo Y como no ¿Qué era, Cami? ¿Qué era, Cami? Todos los días Si eres mi todo